Cuando ella fue llevada por sus padres a ser bautizada, ellos hicieron una promesa a nombre de ella, de que ella iba a crecer conociendo la palabra de Dios, asistiendo a la iglesia y demás. Hoy, tú tienes la oportunidad de hacer esa promesa de tu propia convicción, porque tú así lo deseas. Te pregunto, Estefanía, cuando tú eras niña, tus padres y padrinos te trajeron a las aguas bautismales para ser iniciadas en la vida nueva de nuestro Salvador Jesucristo. En aquel momento, tus padres hicieron una confesión de fe en tu favor y en tu nombre, la misma fe que ahora te pedimos que tú afirmes voluntariamente y con convicción. Te pregunto, ¿renuncias al pecado para que puedas vivir la libertad de los hijos de Dios? Si ese es tu deseo, por favor, contesta, Sí, renuncio. ¿Renuncias a toda fuerza del mal para que no te oprima el pecado? Si ese es tu deseo, por favor, contesta, Sí, renuncio. Y entonces, familiares y amigos, les invito a que contesten junto con Estefanía, con las palabras del credo. ¿Creen ustedes en Dios el Padre? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Creen ustedes en Jesucristo, el Hijo de Dios? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Entonces, que Dios, quien te regeneró y te dio nueva vida a través de las aguas del bautismo y por el Espíritu Santo te ha acompañado todos los días de tu vida, te continúe acompañando y bendiciendo ahora, desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, te doy gracias por el don de la vida, por mi familia, por la fe de tu Santa Iglesia y por esta comunidad cristiana. Estoy ante tu presencia, a fin de ofrecerme a mí mismo para ser tu testigo en esta vida. Conociendo mi herida, pido los fortalecer y guía por Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Mamá, papá, padrinos, familiares que estén acompañando la iglesia. Hay una parte muy bonita y muy especial en la bendición de la quinceñera, que es que entonces la familia le da a la quinceñera su bendición. Entonces, vamos a pedirle que le ponga las manos en los hombros a su niña y entonces nos podemos congregar alrededor y poner las manos en los hombros de cada uno de forma tal que todos le demos la bendición a ella juntamente. ¿Sí? ¿Ok? Por aquí podemos venir también. No sé si hay tíos o tías, abuelos o abuelas. Entonces, como le estamos dando una bendición a Estefanía, de nuevo les voy a pedir que todos repitan conmigo. Recuerden de nuevo, estamos dándole a ella una bendición en nombre de Dios. Entonces, repitan conmigo. Así como en tu bautismo, nos comprometimos ante Dios y su iglesia. ¡Hola! 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 Un aplauso, por favor. Una pausa para papá y para mí. Y para el chacomiso. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!